Tengo una triste noticia Tengo una triste noticia Con susurros que se mezclan con mi voz Y entorpecen de mis manos los pulgares Pero tengo por certeza tu calor Y aún debo seguir, no debo dejar en mi baldeo Arrastro los pies ignorando del cielo el taponeo No te preocupes por mí, que la vida espera No te preocupes por mí, tu sal me renueva No te preocupes por mí, que la vida espera No te preocupes por mí, tu sal me renueva Ataco con mis sueños, mi garganta Y sé por tu mirada, que empieza a chipear Subtraigo de mi historia, las palabras A tropezones, tropicones, a poca sin pan Y yo sé lo que ellos a cada momento esperan Lo sé, sin embargo, a veces el olbo a veras No te preocupes por mí, no te preocupes por mí, tu sal me renueva Y es que no sobra la piel en el tablao cada vez que tocamos Y en nuestros puentes, no la ansiedad, venera de un lube Que se eriza en la lengua, con color, con el cordón de parto Que se amarra en nuestras manos, sin pensar para calmar la sed No te preocupes por mí, no te preocupes por mí No te preocupes por mí, que la vida espera No te preocupes por mí, tu sal me renueva No te preocupes por mí, que la vida espera No te preocupes por mí, tu sal me renueva Y es que no sobra la piel en el tablao cada vez que tocamos Y en nuestros puentes, no la ansiedad, venera de un lube Que se eriza en la lengua, con color, con el cordón de parto Que se amarra en nuestras manos, sin pensar para calmar la sed Y es que no sobra la piel en el tablao cada vez que tocamos Y en nuestros puentes, no la ansiedad, venera de un lube Que se eriza en la lengua, con color, con el cordón de parto Que se amarra en nuestras manos, sin pensar para calmar la sed Que se arregulaba en nuestras manos, sin pensar para calmar la sed Que se arregulaba en nuestras manos, sin pensar para calmar la sed Gracias por ver el video.